Largos días y placenteras noches cultistas, yo soy Iván Guanito y el día de hoy les traigo el resumen de una historia que fue una respuesta para otro relato que ya resumí en el canal, esta historia fue el vampiro estelar de Robert Blotch donde el escritor basó a uno de los personajes en el propio Lovecraft con permiso del autor, tiempo después Lovecraft escribió otra historia basando al protagonista en su amigo Blotch, esta historia se titula el morador de las tinieblas que a continuación se las voy a contar, espero la disfruten sin más que decir comencemos, la historia inicia con un investigador contando brevemente las extrañas circunstancias de la muerte de un joven escritor llamado Robert Blake, en este texto habla sobre que la mayoría de la gente pensaba que Robert Blake lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica aun cuando la ventana ante la cual se encontraba permanece intacta y la expresión de su rostro diera la impresión de que había visto algo terrible y estaba también la versión encontrada en el diario del propio escritor que parecían producto de una imaginación fantástica excitada por cierta superstición local y ciertos descubrimientos llevados por él, también habla respecto a las extrañas circunstancias que concurrían en la abandonada iglesia de Federal Hill y que podrían ser resultado del charlatanismo consciente o inconsciente de Blake quien estuvo relacionado secretamente con determinados círculos esotéricos, esto último ha hecho que algunos adhieran a teorías menos racionales y comunes, estos se inclinan a dar crédito en lo constatado en el diario de Blake y señalan la importancia significativa de ciertos hechos tales como la indudable autenticidad del documento hallado en la vieja iglesia, la existencia real de una secta heterodoxa llamada sabiduría de las estrellas antes de 1877 y la desaparición en 1893 de cierto periodista demasiado curioso llamado Edwin M. Lippridge y sobre todo el temor monstruoso transfigurador que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir, fue uno de estos el que movido por un extraño fanatismo arrojó a la bahía la piedra de ángulos extraños con su estuche metálico de singulares adornos hallado en el chapitel de la iglesia en el negro chapitel sin ventanas ni aberturas, el narrador entonces resume lo encontrado en el diario de Blake, Blake volvió a Providence en invierno de 1934 y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada enfrente de una plaza, era un sitio cómodo y fascinante, el estudio de Blake era una pieza espaciosa desde la cual se dominaba una vista espléndida de los tejados de la ciudad y a unos 3 o 4 kilómetros de distancia se recortaba la joroba espectral de la iglesia de Federal Hill, después de haberse traído de su casa la mayor parte de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos en consonancia con su vivienda y la arregló para decidirse a escribir y pintar, ahí escribió 5 de sus relatos más conocidos, cuando llegaba el atardecer se sentaba a su mesa y contemplaba soñadoramente el panorama de poniente, las torres sombrías de Memorial Hill y la iglesia de Federal Hill, la iglesia era un edificio melancólico y severo construido con sillares de piedra, muy maltratado por el humo y las inclemencias del tiempo, al parecer a medida que pasaban los meses Blake contemplaba aquel edificio lejano y prohibido con un creciente interés, llegó a parecerle que las palomas y las golondrinas evitaban sus aleros, con sus prismáticos distinguía grandes bandadas de pájaros en torno a los demás torres y campanarios, pero allí no se detenía nada jamás, en primavera Blake se sintió dominado por un vivo desasosiego, cada vez pasaba más tiempo sentado ante la ventana de poniente, contemplando el cerro distante y el negro campanario que los pájaros evitaban, entonces se le ocurrió por primera vez atravesar la ciudad y subir por aquella ladera, a últimos de abril Blake hizo su primera incursión al reino de lo desconocido, durante el camino Blake preguntó a comerciantes y transeúntes sobre la iglesia de piedra negra, pero todos lo evitaban o simplemente hacían una seña rara con la mano, la iglesia se encontraba en un avanzado estado de ruina, las sólidas puertas permanecían firmemente cerradas, la desolación y la ruina envolvían el lugar como una mortaja y en los aleros sin pájaros y en los muros desnudos de yedra veía a Blake un toque siniestro imposible de definir, Blake antes de acercarse más topó a un guardia municipal el cual entre murmullos y persignados le dijo que los sacerdotes italianos prevenían a todo el mundo contra dicho templo y afirmaban que una maldad monstruosa allí habitaba desde hace tiempo y había dejado su huella indeleble, una secta se había albergado allí que invocaba a unos seres que procedían de los abismos ignotos de la noche, fue necesario la valentía de un buen sacerdote para exorcizar la iglesia, pero hubo quienes afirmaron después que para ello habría bastado simplemente la luz, después de marcharse el guardia Blake permaneció allí contemplando la tétrica aguja del campanario, el sol de la tarde salió de entre las nubes sin fuerza para iluminar los sucios, los tiznados muros de la vieja iglesia, Blake penetró por un boquete la barda de la iglesia mientras la gente atrás de él se alejaban apresuradamente a sus casas, las puertas del edificio estaban firmemente cerradas así que comenzó a dar la vuelta al edificio en busca de alguna abertura más accesible, en la parte posterior encontró una tragaluz abierto y sin reja que proporcionaba el acceso necesario, obedeciendo a un impulso casi inconsciente Blake se introdujo en el tragaluz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros esparcidos en el suelo, no llevaba lámpara alguna por lo que avanzaba a tientas con mucha precaución, después de un recuerdo repentino notó ante sí una puerta cerrada, inmediatamente descubrió su viejo picaporte, al abrirlo vio ante sí un corredor iluminado débilmente revestido de madera corroída por la cárcoma, una vez arriba Blake comenzó a inspeccionar rápidamente, había escasez de santos y los pocos representados mostraban además expresiones abiertamente censurables, una de las vidrieras representaba únicamente al parecer un fondo oscuro sembrado de espirales luminosas, al alejarse de los ventanales observó que la cruz que coronaba el altar mayor era nada menos que la antiquísima Ankh o cruz Ansata del antiguo Egipto, Blake siguió inspeccionando la iglesia y encontró un librero con títulos con materiales atroces y prohibidos, de las que el mundo no había oído hablar jamás, a no ser a través de veladas alucinantes, aquellos volúmenes eran terribles recopilatorios de secretos y fórmulas inmemorales, el propio Blake había leído alguno de ellos, una versión latina del execrable Necronomicon, el siniestro Liberliois, el abominable Coolest des Ghouls del conde Derleth, el unspatchable Coolen de John Coates, el infernal tratado de Vermis Mysteries del Looping Print, el lugar había sido foco de un mal más antiguo que el hombre y más vasto que el universo conocido, sobre la desvencijada mesa de escritorio había un cuaderno de piel lleno de anotaciones tomadas a mano en un curioso lenguaje cifrado, con la esperanza de cifrar más adelante el criptograma, Blake se metió el libro en el bolsillo, no se explicaba cómo habían estado allí durante tanto tiempo sin que nadie les echara la mano, una vez explorada toda la planta baja, Blake atravesó de nuevo la nave hasta llegar al vestíbulo donde había visto antes una puerta y una escalera que probablemente conducía a la torre del campanario, donde la escalera desembocaba en una cámara desprovista de campanas y dedicada según todas las trazas a fines totalmente diversos, en el centro del recinto cubierta de polvo se alzaba una columna de metro y medio de altura y con un medio metro de grosor, en su interior cubierto de polvo había un objeto o boide de unos 10 centímetros de largo, formando círculo alrededor del pilar central había siete sitiales góticos de alto respaldo, todavía en buen estado y tras ellos siete imágenes colosales descayó la pintada de negra, casi enteramente destrozadas, una vez acostumbrado a la escasa luz del interior, Blake se dio cuenta de que aquella caja de metal amarillento estaba cubierto de extraños bajorrelieves, el objeto boide de su interior resultó ser un poliedro casi negro surcado de estrías rojas que representaba numerosas caras, todas ellas no podía apartar los ojos de ella y al contemplar sus caras resplandecientes casi parecía que era traslúcida y que en su interior tomaban cuerpos unos mundos prodigiosos, al desviar la mirada reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón al pie de la escalera de hierro, era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hacía muchísimo tiempo, Blake examinó la cartera del esqueleto con atención, en ella encontró varios billetes antiguos, un pequeño calendario de anuncio correspondiente al año 1893, algunas tarjetas a nombre de Edwin M. Limbridge y una cuartilla llena de anotaciones, esta cuartilla era sumamente enigmática, Blake la leyó con atención acercándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos del sol y hablaba sobre un culto que fue fundado en Providence, Rhode Island alrededor de 1844 por el profesor Ennuch Bound, un renombrado arqueólogo y ocultista, el culto usó una reliquia sagrada conocida como el trapezoedro brillante, aunque el culto fue denunciado públicamente por las otras iglesias locales, no obstante llegó a tener una membresía de alrededor de 200 miembros, misteriosas desapariciones en la zona llevaron al culto al escrutinio público, después de enfrentamientos tanto con los ciudadanos locales como con el gobierno municipal, la iglesia cerró y 181 personas abandonaron Providence por razones desconocidas, sin embargo hay evidencia velada de que se les impuso un tipo de justicia más fuerte que el destierro. Blake guardó el papel en la cartera y se la metió en el bolsillo interior de su chaqueta, antes de darse cuenta de lo que hacía se puso a mirar la piedra otra vez, permitiendo que sin flujo suscitase imágenes confusas en su mente, vio cortejos de evanescentes figuras encapuchadas cuyas siluetas no eran humanas y contempló inmensos desiertos en los que se alineaba una figura interminable de monolitos que parecían llegar hasta el cielo, luego de pronto su hechizo se resolvió en un acceso de terror pánico, fue entonces en la agonía del crepúsculo cuando creyó distinguir una vaga luminosidad en la desconcertante piedra de extraños ángulos, intentó apartar la mirada, pero era como si una fuerza oculta le obligase a clavar los ojos en ella, a continuación le pareció notar un movimiento blando como de algo que se agitaba en la eterna negrura del chapitel, al que daba acceso a la trampa del techo, aquella agitación lo sobrecogió hasta el extremo de que se arrojó precipitadamente escalera abajo, cruzó la horrible nave, el sótano, la plaza oscura y desierta y atravesó los inquietantes callejones de Federal Hill hasta desembocar en las tranquilas calles del centro que conducían al barrio universitario donde habitaba, durante los días siguientes Blake no contó a nadie su experiencia y se dedicó a leer detenidamente ciertos libros, a revisar periódicos atrasados en la hemeroteca local e intentar traducir el criptograma que había encontrado en la San Cristía, no tardó en darse cuenta de que la clave no era sencilla ni mucho menos, la lengua que ocultaba aquellos signos no era inglés, latín, griego, francés, español ni alemán, no tendría más remedio que echar mano de todos sus conocimientos sobre las ciencias ocultas. Fue en el mes de julio cuando Blake, según declara él mismo en su diario, logró descifrar el criptograma. El texto estaba en aclo, oscuro el lenguaje empleado en ciertos cultos diabólicos de la antigüedad. Sobre el contenido de este texto, el propio Blake se muestra muy reservado, aunque es evidente que le debió causar un horror sin límite. El diario alude a cierto morador de las tinieblas, que despierta cuando alguien contempla fijamente el trapezoedro resplandeciente. Algunas anotaciones de Blake revelan un miedo atroz a esta criatura, invocada acaso por haber mirado a la piedra sin saberlo. Sin embargo, añade que la simple iluminación de las calles constituye una barrera inflanqueable para él. Blake se refiere al trapezoedro resplandeciente como una ventana abierta al tiempo y al espacio, y esboza su historia en líneas generales desde los días en que fue tallado en el enigmático yugot, muchísimo antes de que los primordiales los trajeran a la tierra. Al parecer fue colocada en aquella extraña caja por los seres crinoides de la Antártida, quienes lo custodiaron celosamente. Fue salvado de las ruinas de este imperio por los hombres serpientes de Valusia, y años más tarde fue descubierto por los primeros seres humanos. El faraón Efricá edificó un templo con una cripta sin ventanas donde aloja la piedra, y cometió tales horrores que su nombre ha sido borrado de todas las crónicas y monumentos. Luego, la joya descansó en las ruinas de aquel templo maligno, que fue destruido por los sacerdotes y los nuevos faraones. Más tarde, la asada del excavador lo devolvió al mundo para maldición del género humano. A primeros de julio, los periódicos locales publicaron ciertas noticias que, según describe Blake, justificaban plenamente sus temores. Los italianos que vivían cerca de la iglesia afirmaban que en la aguja, sin ventanas, se oían ruidos extraños, golpes y movimientos sordos, y habían acudido a sus sacerdotes para que ahuyentasen a este ser monstruoso, que convertía sus sueños en pesadillas insoportables. En la mañana del 17 de julio, el journal publicó un artículo que provocó a Blake una verdadera crisis de terror. Se trataba simplemente de una de las muchas reseñas de los sucesos de Federal Hill. Como todas, estaba escrita con un tono bastante jocoso, aunque Blake no le encontró la gracia. Por la noche se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora. En el tiempo que duró el apagón, los italianos casi enloquecieron de terror. Los vecinos de la iglesia maldita juraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la ausencia de luz en las calles y había bajado a la nave de la iglesia, donde se habían oído unos torpes aleteos, como de un cuerpo inmenso y viscoso. Poco antes de volver a la luz, había ascendido de nuevo a la torre, donde se oyeron ruidos de cristales rotos. Podía moverse hasta donde alcanzaban las tinieblas, pero la luz la obligaba invariablemente a retirarse. En la semana que siguió el 30 de julio, Blake sufrió su primera crisis depresiva. Pasó varios días sin salir de casa ni vestirse encargando la comida por teléfono. Sus amistades observaban que tenía varias cuerdas junto a la cama y él explicó que padecía de sonambulismo y que se había visto forzado a atarse los tobillos durante la noche. La gran tempestad se desencadenó el 18 de agosto, poco antes de medianoche. Cayeron numerosos rayos en toda la ciudad, dos de ellos excepcionalmente aparatosos. La lluvia era torrencial y la continua asociación de truenos impidió dormir a casi todos los habitantes. Blake, completamente loco de terror ante la posibilidad de que hubiese restricciones, trató de telefonear a la compañía a eso de la una, pero la línea estaba cortada temporalmente, como medida de seguridad. Todo lo iba apuntando en su diario. Su caligrafía grande, nerviosa y a menudo indescifrable, reflejaba en esos pasajes el frenesí y la desesperación que le iban dominando de manera inconsciente. Por último, a las 2.12 exactamente, según los registros de la compañía de fluido eléctrico, las luces se apagaron en toda la ciudad. El diario de Blake no constata la hora en que esto sucedió, solo figura esta anotación, las luces se han apagado, Dios tenga piedad de mí. En Federal Hill, había también muchas personas tan expectantes y angustiadas como él. En la plaza y los callejones vecinos del templo, se fueron congregando numerosos grupos de hombres empapados por la lluvia, portadores de velas encendidas bajo sus paraguas, linternas, lámparas de petróleo, crucificos y toda clase de amuletos habituales en el sur de Italia. La tragedia empezó con un marcado aumento del torpe rebullir que se oía en el interior de la torre. Ya habían notado que en la iglesia emanaba un olor desagradable, pero entonces se hizo más denso y penetrante. Por último, se oyó un estampido de maderas astilladas y un objeto grande y pesado fue a estrellarse en el patio de la iglesia, al pie de su fachada oriental. No se veía la torre en la oscuridad, pero la gente se dio cuenta de lo que se había caído era la celosía de la ventana oriental de la torre. Inmediatamente después, de las invisibles alturas descendió un alrededor tan insoportable que muchas de las personas que rodeaba la iglesia se sintió mal y algunas estuvieron a punto de marearse. A la vez, el aire se estremeció como en un batir de alas inmensas y se levantó un viento fuerte y repentino con más violencia que antes, arrancando los sombreros y paraguas chorreantes de la multitud. Nada concreto llegó a extinguirse en las tinieblas, aunque algunos creyeron ver desparramada por el cielo una enorme sombra aún más negra que la noche, una nube informe de humo que desapareció hacia el este a una velocidad de meteoro. Los periódicos del día siguiente, al informar sobre la tormenta, concedieron escasa importancia a estos incidentes. Las anotaciones de Blake efectuadas después del apagón apenas resultan legibles y describen poco a poco como Blake ve por la ventana al morador de las tinieblas, el cual vuela desde el chapitel de la iglesia hasta su habitación. El cuerpo estaba sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio, junto a la ventana. Cuando vieron sus ojos vidriosos y desorbitados y la expresión del loco terror del semblante, los policías apartaban la vista horrorizados. Poco después, el médico forense exploró el cadáver y a pesar de estar intacta la ventana, declaró que había muerto a consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga. Apenas prestó atención a la horrible expresión, se limitó a decir que sin duda se debía al profundo shock que experimentó una persona tan imaginativa y desequilibrada como era la víctima. Dedujo todo esto por los libros, pinturas y manuscritos que hallaron en el apartamento y por las anotaciones garabateadas a ciegas en su diario. Blake había seguido escribiendo frenéticamente hasta el final. Su mano derecha aún empuñaba rígidamente el lápiz, cuya punta se había debido romper en una última contracción espasmódica. Lo último que escribió Blake fue, soy Robert Blake pero veo la torre en la oscuridad, hay un olor horrible, sentidos transfigurados saltan las tablas de la torre y habrá paso. Lo veo, viene hasta acá. Viente infernal, sombra titánica, negras alas, yoxotot, sálvame tú, ojo ardiente de tres lóbulos. Y así termina la historia, espero hayan pasado un buen rato escuchando como la parodia de Robert Blotch murió enloquecido por el morador de las tinieblas, un avatar más de los miles de millones que tiene Nearlatotep. Si quieren más videos de Lovecraft háganmelo saber en los comentarios, dejen su like y suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este. Gracias por ver el video.